¡Suscríbete! Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata de Cristian Jiménez, el ex presidente de Fundo de los Teques. Y precisamente en el marco de los preparativos que está desarrollando esta institución, debido a que pronto se estarán celebrando 239 años de elevación parroquial de la ciudad de los Teques, precisamente el 21 de este mes. Y bueno, ellos están preparando una serie de actividades relacionadas con este evento. Bienvenido, Cristian, y gracias por estar aquí. Buenos días, Datsy. Gracias siempre por invitarnos a tu programa. Y bueno, aquí estamos para informarle a nuestro vecino lo que vamos a hacer en este año por nuestra capital. A uno le provocaba antes ir para los Teques. O sea, yo particularmente soy amante de esa ciudad. Le decía en la ciudad del clima ideal, hoy en día ir a los Teques es como raro. Uno se siente como acosado, como que la cosa no está bien, como que no es la misma, el mismo pueblo hermoso en el que nosotros nos criamos. Y está de aniversario, ¿no? Perdóname que arranque así, pero es que tengo exacerbado ese sentimiento, lamentablemente. Sí, bueno, lamentablemente los Teques ha crecido en el caos, en el desorden, en lo que a la gente le da la ganada, se no respetan las normas. Nosotros lamentablemente tenemos unas ordenanzas muy buenas, como la ordenanza de convivencia ciudadana, que hoy en día es letra muerta. Es lamentable porque a la ciudad de los Teques le hace falta orden, le hace falta organización, hace falta más ciudadanos que habitantes. Hay que entender que no basta solamente con el cambio físico en la ciudad. Hay mucha gente que cree que solamente es el cambio físico. Hay que impulsar el cambio humano, porque, mira, de nada sirve hacer grandes avenidas, grandes plazas, grandes parques, si no tienes grandes ciudadanos. ¿Qué rol tiene el alcalde, por ejemplo, en esto que tú estás comentando? Importantísimo. La ordenanza de convivencia ciudadana establece que el impulsor de esta ordenanza, el que hace valer la ordenanza de la alcaldía, el alcalde, la figura del alcalde. Y hoy en día la ordenanza es letra muerta. Miren, la politiquería se ha adueñado de los Teques. No me meto, no pongo mano dura con los transportistas porque después no van a votar por mí. No agarro y no acomodo, no reubico a los motorizados porque después no van a votar por mí. No agarro a los comerciantes informales y los reubico. Eso se ha convertido en la ciudad de los Teques y lamentablemente hemos tenido, estos tres últimos alcaldes han sido alcaldes politiqueros. ¿Esa es la filosofía del alcalde de Garcés específicamente? Miren, yo creo que el alcalde de Garcés, bueno, primero no tiene sentido de pertenencia porque no le importa la ciudad, no es de la ciudad. Eso empezando por ahí, lo que no conocemos, lo que no tenemos sentido de pertenencia, por qué valoramos, por qué queremos. Eso empezando por ahí. Después, hemos sentido a un alcalde que, bueno, no ha tenido un pulso para sentarse con todas las personas que viven en la ciudad, que hacen vida en la ciudad y poner orden. Las normas se hacen para cumplirlas. ¿Por qué crees tú que no lo ha hecho? ¿Cómo? ¿Por qué no lo ha hecho? Falta de compromiso con la ciudad, simplemente. La alcaldía para él fue un premio de consolación, todos lo sabemos. Después de un ministerio le dieron una alcaldía, bueno, como un premio de consolación y él no se siente a gusto con esa alcaldía, eso lo sabemos todos nosotros. Nosotros sabemos que ese alcalde está ahí para lavarle la cara a los otros dos alcaldes, pero nosotros entendemos que Salmerón, Alirio y Garcés son iguales los tres y eso es una filosofía que tenemos nosotros. Nosotros, más allá de eso, queremos avanzar, queremos proponerle a nuestros vecinos que hay soluciones, que no depende de la alcaldía ni de la gobernación impulsar una mejor capital, depende de todos nosotros, impulsar ese sentido de pertenencia por nuestra ciudad. En este 239 aniversario, ¿qué puede hacer el ciudadano en ese sentido para mejorar y coadyuvar precisamente a que la ciudad sea mejor, más vivible o por lo menos recuperar lo que fue? Poner su granito de arena. La gente cree muchas veces que el responsable en limpiar la ciudad es la alcaldía, es la gobernación. No, una ciudad más desarrollada no es la que se limpie más, sino la que se ensucie menos. Nosotros apostamos a eso, apostamos a que la ciudadano esté que sea una ciudad más limpia, pero con más ciudadanos. Hoy en día, lamentablemente, la ciudadano tiene más habitantes que ciudadanos. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es el habitante, otra cosa es el ciudadano. El ciudadano es el que respeta las normas de convivencia. Lamentablemente, perdimos una ciudad donde había familias que se concentrían en la calle, conversaban, había una cordialidad entre los vecinos. Hoy en día, bueno, la ciudadano se ha convertido en una ciudad de caos, de hacer lo que le dé la gana a la gente. Y eso es lamentable, porque es una ciudad muy bonita, una ciudad del clima ideal, una ciudad con historia muy interesante. Y bueno, es lamentable que estés tan desorganizado. Esa identidad, ese saludo cotidiano que uno se sonreía con todo el que veía porque siempre le parecía familiar o era conocido. El otro día yo fui para los TEC y no conocía a nadie y sentía que la gente... Yo me sonreí y la gente me veía así, bueno, ¿qué está, qué pasa? Ese bonito de ciudadano, ¿no? Como tú señalas, ¿cómo se puede recuperar? Dado que ustedes tienen un rol muy importante a través, obviamente, de la gobernación y tú en lo específico a través de Fundalosteques. Impulsar actividades, impulsar programas educativos que hagan ver a la gente de la ciudad de una manera, desde otra perspectiva. La gente hoy en día ve a los TEC de una perspectiva totalmente negativa. Si empezamos a ver la ciudad de los TEC con otra visión, una visión de cambio, una visión de progreso, podemos lograrlo. Yo me recuerdo cuando estaba pequeño que yo me iba caminando con mi familia, con mi mamá, por la plaza Baquepuro, comprábamos fruta donde el viejito Encarnación, que vendía las frutas más sabrosas. Bueno, pasamos por donde estaba Beitía, que era el señor que pintaba. Todo era muy colorido en la ciudad de los TEC. Nosotros queremos devolverle eso porque sentimos que hay muchísimas personas, muchísimos vecinos que apuestan a ello. ¿Qué actividades están haciendo precisamente ahora que se están celebrando 239 años de elevación parroquial? Mira, Datsy, nosotros tenemos ahorita una grilla de programación. Primero, el viernes 21, porque los TEC no tienen una fecha desfundada como tal. Los TEC se toma como referencia la elevación a parroquia eclesiástica. Por lo tanto, hay un evento protocolar en la iglesia, en nuestra catedral, una misa protocolar. Luego tenemos el día domingo, vamos a tener una caminata, nuestra cuarta edición de la caminata Soy Tequeño 10K. Cada edición se suma más personas. Hoy en día es increíble la cantidad de personas que se han sumado. ¿Cuántas personas se han inscrito? Hasta el momento llevamos 2.300 personas inscritas. Es increíble, porque la última vez, el último día, se inscribieron 2.300 personas. Todavía quedan dos semanas y ya llevamos ahorita 2.300 personas inscritas. Eso significa que la gente está apostando a nosotros, está apostando a una actividad. ¿Cuántos kilómetros de caminata? Son 10 kilómetros por la ciudad. ¿Y la ruta? Bueno, mire, la caminata comienza puntual a las 7 de la mañana. Eso a nosotros nos ha caracterizado. No 7 y media, no 8, 7 en punto, arranca la caminata. La caminata va a estar tocando las principales calles de Los Teques. No hay cierres totales de la calle, sino cierres parciales. Nosotros les recomendamos a la gente que es una caminata, no es una carrera. Las personas van a tener una ambulancia adelante, una ambulancia atrás, mucha seguridad. Y la idea es que no pasen la ambulancia adelante porque no es carrera. La idea es que podamos compartir y podamos ver la ciudad de Los Teques de una manera bastante agradable. A mí, por ejemplo, me llama la atención que estaba viendo las inscripciones por el sistema, inmediatamente vi a una persona que yo admiro mucho en la ciudad de Los Teques, que es el profesor Jesús María Sánchez. Imagínense, el profesor Jesús María Sánchez se inscribió en nuestra caminata 10K, inscrito en la caminata 10K, porque creen esto, porque creen que nosotros tenemos que impulsar eventos de calidad para volver a integrar la familia de Los Teques. Participar. Todos. En la edición pasada había personas en silla de ruedas, personas con discapacidad, habían perritos, familias, niños pequeños en coche, porque es una caminata familiar, una caminata agradable. La gente se puede sumar de forma gratuita, primero por todas nuestras redes sociales, Facebook Fundación Los Teques, Instagram, arroba Fundación Los Teques, Twitter, Fundalosteques 1. Por toda esa vía se inscribe. Por toda esa vía se inscribe o mandando un mensajito de texto al 0424-295-0867. ¿Qué logística tienes? Ah, disculpa, repite el número. 0424-295-0867. Cuando mandan el mensaje de texto no hay mensaje de retorno. Inmediatamente cuando manden los nombres, apellidos, cédula y teléfono, inmediatamente ya está inscrito en la caminata. Ya está inscrito. Ok. ¿Y la logística que tienen ustedes prevista para esta caminata? Mire, para la caminata vamos a tener primero la seguridad, la vamos a garantizar a la gente que vamos a tener cerrando todas las calles. Eso es gracias también a las mesas de seguridad que hemos hecho. Mire, queremos agradecer a la Policía Nacional Bolivariana que se ha sumado a la mesa con nosotros, a Poli Miranda, Protección Civil, Bomberos de Miranda, a todo el equipo de Miranda que se ha sumado con nosotros para organizar esta caminata que no es caminata de Fundación Los Teques. Nosotros lo impulsamos, pero es una caminata de la gobernación para la ciudad de Los Teques. Ahora, ustedes en esta cuarta, es la cuarta edición, han sembrado siempre la idea de que esta caminata es en virtud de sembrar, precisamente ese sentido de pertenencia que tanta falta le hace a la ciudad. ¿Se ha logrado, ustedes observan que en esta cuarta edición hay una evolución en este sentido? Sí, me parece interesante. Yo siempre hago toda la ruta completa con la gente. Y hay conciencia. La gente agarra y bota la basura en los lugares destinados para botar la basura. Se dan cuenta de cosas que a lo mejor en carro no te das cuenta. ¡Guau, qué bonito ese edificio! ¡Mira esto! ¡No había visto hacia arriba! ¡Mira qué bonita esa perspectiva de la ciudad! Eso pasa. Mucha gente que se suma a la caminata cuando termina el recorrido, bueno, dicen ¡Guau, qué bonito disfrutar Los Teques! Un domingo a las 7 de la mañana, donde está el clima que caracteriza a la ciudad de Los Teques de esta manera, caminando, en familia, con nuestras mascotas. A la llegada nosotros vamos a salir de la residencia oficial del gobernador Casa Amarilla, lo que conocemos como Casa Amarilla. ¿El gobernador participa en estas caminatas? Sí, en esta edición tenemos previsto que, bueno, en algún momento, en algún punto de la caminata se sume a nuestra caminata. ¿Y en cuanto a los premios, después que termine, ¿cuáles son los estímulos que ustedes ofrecen? Cuando la gente se inscribe, se le garantiza un número. La inscripción garantiza dos cosas, hidratación y número. Cuando se le hace número, al finalizar la caminata se hace una rifa, una gran rifa. En la gran rifa hay diversidades de premios. Hay personas que nos han donado un almuerzo, una cena, bueno, mira, hay unas quirospedias. Bueno, todos los que nos estén donando, nos donan productos deportivos, todos van a estar en una rifa que vamos a hacer al final. Luego, al final, va a haber un compartir. La idea es que la gente pueda mantenerse en la calle hasta las 12, 12 y media, una, que podamos nosotros tener ahí baloterapia, bootcamp, entrenamiento físico. Apaga de tener otras actividades paralelas. Sí, cuando la gente llega, la gente quiere tener, bueno, algo distinto. Bueno, bootcamp, quiere calentar, quiere a lo mejor mucha gente, como se dice en criollo, queda picado. Deporte Miranda va a asumir la calle Sucre, va a tener juegos recreativos para niños, colchones inflables, camas elásticas. La idea es que sea un compartir en familia, que la familia pueda venir ese domingo para acá, sentirse resguardada, sentirse segura y en un evento de calidad. Y a nivel deportivo, ¿van a tener otras actividades complementarias a la caminata? Sí, bueno, cuando culmine la caminata, viene bailoterapia, bootcamp, exhibiciones, todo eso viene. Y personal de salud, por cualquier persona que se desmaye, van a estar pendientes también. Sí, Protección Civil, va a montar un hospital de campaña. Cuando la gente llegue, va a tener un hospital de campaña donde la gente puede tomarse la presión, la arterial, si tiene algún calambre, todo eso va a ser atendido. Nosotros hemos, desde la primera edición hasta la última edición, hemos garantizado al 100% la seguridad de la caminata. Como sabemos, la ciudad de Los Teques no tiene una fecha de fundación como tal, sino se conmemora la elevación a parroquia, ¿verdad? Que esto fue el 21. El 21 de este mes precisamente se estará celebrando 239 años de elevación parroquial. Tú eres el presidente de Fundalos Teques. Me gustaría dos cosas. Si tú esperas un regalo de la ciudad, ¿qué esperas? Y si le pudieses dar un regalo, ¿qué le darías? Mira, el regalo que yo espero de nuestra ciudad es primero que la ciudad vaya avanzando a medida que el ciudadano vaya creciendo como ciudadano. Es decir, una ciudad que cada día vaya evolucionando, pero evolucionando, no involucionando, evolucionando. ¿Y qué le regalaría yo a la ciudad? Mira, la ciudad a mí me regaló, primero es mi casa. Yo le tengo que regalar trabajo, esfuerzo, compromiso. Y aquí estamos. Nosotros estamos desde Fundación Los Teques comprometidos en nuestra ciudad, impulsando el sentido de pertenencia, diciéndole a la gente, en tus manos está más que celebrar, hay que trabajar por nuestra ciudad. Los Teques se merece un mejor futuro y ahí se lo vamos a dar. Nosotros estamos seguros que vienen por ahí buenos cambios para la ciudad. ¿Y esos programas que ustedes han desarrollado, que se marca Los Teques, ese tipo de proyectos con los cuales ustedes arrancaron con muchísima fuerza, ¿se quedó en el camino, se ha seguido trabajando? Sí, bueno, mira, hay limitaciones en la situación país, no pasa por alto de esto, hay una situación de escasez, hay una situación donde la inflación se come el presupuesto de todos los que tenemos, un poquito de presupuesto se lo come la inflación. Eso pasó con la marca Los Teques, bueno, la calidad empezó a bajar en el tema de la camisa. Soy Tequeño, ¿no? El Soy Tequeño se sigue impulsando con los chamos de labor social, seguimos con los Hablemos Entre Pan, hicimos una labor muy buena hace 10, 15 días, donde nos metimos en el Cepinami a hablar con los muchachos, con los jóvenes que están internos dentro del Cepinami. ¿Y qué les dicen, por ejemplo, a los muchachos de esos jóvenes cuando les dicen, mira, soy tequeño? Y ellos preguntan, ¿qué es ser tequeño? Mira, nosotros les decimos a ellos, que nosotros apostamos a ellos también, porque ellos son parte de la ciudad. Ellos no podemos poner la vista a un lado y decir, bueno, ellos no son, ellos son parte de la ciudad. Yo les decía, yo apuesto que ustedes van a salir de aquí y cuando ustedes salgan, yo quiero y apuesto que ustedes sean ciudadanos modelos, porque todos nos equivocamos en nuestras vidas y nosotros queremos darle una segunda oportunidad. Las charlas fueron las mejores, tuvimos una recepción increíble, ellos se sumaron, aportaron ideas. Realmente fue una experiencia extraordinaria. Sumado a eso, tenemos también los cambios físicos, que son nuestras cuadrillas, estuvimos limpiando toda la hollada, la avenida del Liceo, el Barbecho, algunas comunidades puntuales. Bueno, a pesar de todas nuestras limitaciones presupuestarias, tenemos muchas cosas que hacer por nuestra capital. Hablando del ámbito político, porque sabemos que tú eres un activista político, vamos rapidito a tocar este tema. Porque el día de ayer, por ejemplo, había una actividad que convocó la mesa de la Unidad Democrática, de la cual incluso se burló Diosdado Cabellón en el programa, uno de los programas que él conduce, señalando que fue un fracaso. ¿Qué opinas tú? Miren, la guerra comunicacional que va a hacer ahorita el gobierno es desmoralizar a todas las personas que creen en esta alternativa opositora. Ayer fue un éxito, 1.356 centros con presencia de todas las personas, de toda su estructura. En los teques, por ejemplo, los 5 centros de nuestros teques, los 11 centros del municipio de Bocacurro estuvieron abarrotados de personas. Yo estuve en la Simón Bolívar, después me trasladé a Clemente Urbaneja. Es una fiesta totalmente democrática. La gente, hoy en día, de cada 10 personas, 8 dicen que la salida a todo esto es una vía a través del referéndum revocatorio. El gobierno son voceros realmente del miedo, del caos. Ellos mismos lo dijeron el año pasado. No va a haber un 6 de diciembre, no van a ganar la Asamblea Nacional, no van a lograr más de la mitad de los diputados. Y está la realidad. Todos los regímenes que están a punto de caer juegan a la temorización, al juego de desmoralización. Y es una realidad. Nosotros ahorita le decimos a la gente, crean. Vamos a creer, vamos a seguir luchando, porque Venezuela necesita que todos estemos codo a codo luchando por un mejor futuro. Dado que la recolección de firmas es por circunscripción regional, ¿cómo ves que le toque a esta región de los altos mirandinos lograr esa meta, específicamente al Estado de Miran? Mira, por ejemplo, en la ciudad de Los Teques, la ciudad de Los Teques tiene 5 puntos, debería tener más puntos, es una realidad. Y ya estamos haciendo nosotros algo bastante interesante. Estamos diciendo a nuestros vecinos que cuando vean los centros electorales muy llenos, muy colapsados, vamos a trasladarnos de forma voluntaria a otras parroquias. Por ejemplo, el Jarillo, que tiene mucha población y el centro electoral tiene mucha capacidad para atender a mucha gente. Ah, ¿por qué eso se puede hacer? Sí, claro. O sea, que si le toca a un centro, ¿se puede ir para otro votar? Si tú vives en el municipio de Huacaipuro y votas en Los Teques, puedes votar dentro del municipio de Huacaipuro. Es decir, si yo voto, por ejemplo, yo voto en el Ambrosio Plaza, en Los Teques, no puedo votar en Carrizal y en Los Sales, tengo que votar en Huacaipuro. Me puedo trasladar al Jarillo, Paracoto, Altagracia, Tacata, Cecilia Costa, San Pedro y la misma parroquia de Los Teques. Hay muchas alternativas. Lo que nosotros decimos a la gente, primero, es que en la cola vamos a darle prioridad a los jóvenes. Porque los jóvenes, hay un tema, te dicen que el adulto mayor, que también es importante que se sume, hay un tema de desgaste de huella. Y eso no va a tardar a nosotros, puede hacer que se tarde un poquito la máquina en procesar esa huella. O sea, bueno, vamos a darle prioridad primero a la gente, vamos a tener una visión realmente bastante estratégica de ese día. Si vemos la cola muy grande, vámonos para otra parroquia, para el Jarillo, por ejemplo. Ayer estuvimos en una asamblea en el Trabuco. Le decíamos a la gente del Trabuco, los que llaman Países Bajos, que nosotros vamos a tener transporte en los Países Bajos para llevarlos hasta Paracoto. Y la gente decía, Paracoto, sí, es preferible que tú gastes una hora yendo y una hora viniendo que cuatro horas en una cola. Hay motivación para agotar, dado que inclusive muchísimas personas han estado o se han mostrado agotadas, están agotadas de todo este proceso que se han ido del país. Sí, hay mucha motivación. Nosotros vemos en la calle mucha gente que nos dice cuándo vamos a salir de esto, porque hoy en día los problemas nos está ahorcando a todo, al amarillo, al azul y al rojo. Los problemas son evidentes. Todos estamos afrontando un problema o varios problemas, inseguridad, escasez, inflación, el sueldo no nos alcanza. Y queremos una solución, queremos un cauce electoral, constitucional y pacífico para salir de este problema. En estos 239 años de elevación parroquial de los teques, ¿tu mensaje a la ciudadanía para finalizar? Miren, más allá de celebrar tenemos que trabajar, más allá de celebrar tenemos que estar comprometidos con nuestra ciudad. Los teques es una ciudad que nos ha dado todo y nosotros tenemos en nuestras manos la responsabilidad de darle todo, de apostar todo porque nuestra ciudad cambie. Nosotros creemos más ciudadanos que habitantes. Conviértete en un ciudadano, participa, ven a nuestra caminata, entérate de lo que estamos haciendo, visita nuestras redes sociales y ahí puedes ver que sí hay esperanza, si hay futuro para nuestra capital. El domingo 23 de octubre entonces la caminata de los 10 kilómetros. Sí, te esperamos. El domingo 23 de octubre, 7 de la mañana en punto. Bueno, muchísimas gracias Cristian, como siempre es súper interesante hablar contigo. Gracias, gracias a ti, gracias. Y a ustedes nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de MiraTV. Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Iseropesa, nos despedimos deseándoles una excelente y fructífera tarde. Les dejamos en manos de Mariluz para el cierre de esta emisión.